El documento del IPNAC, que es el nuevo siglo estadounidense... ¿Pero fue publicado el nuevo septiembre o fue un hecho natural en las circunstancias? Mira, da igual, yo no pierdo mi tiempo, la cuartada es la importante. Es decir, en 1929 ese documento que se centra en la doctrina Wolfowitz, que hoy está en el Banco Mundial, un israelí estadounidense, luego, un año después viene, que tú que has manejado muy bien lo del choque de civilizaciones, en el Foreign Affairs, la revista muy influyente de Estados Unidos, sale el artículo de Samuel Huntington, y luego el libro. Y luego Netanyahu, si no nos entiende el 11 de septiembre, donde dicen... El profesor Samuel Huntington es un muy distinguido politólogo de la Universidad de Harvard. Ha tenido vínculos de hace muchos años con el gran pensamiento occidental. Él fue comisionado por la famosa trilateral en los años 70, para estudiar las posibilidades de democratización de la periferia, y rindió un importante informe. Desde entonces estaba pensando en que al fin de la Guerra Fría había que democratizar al occidental. Era parte también del proyecto globalizador. Y de repente, sorpresivo para algunos, tuvimos mucho trato con él, y lo respetamos mucho como profesor, un poco empezó a parecer como profeta o como preparador de ciertas cosas que ocurrieron después. El conflicto, el choque de civilizaciones, ensayo, competidor, artículo, lo que sostiene Huntington es que la globalización, la globalización tiene una frontera, porque no puede penetrar ahí donde hay valores, ahí donde hay prácticas, costumbres, formas de ser, de pensar, estructuras políticas, jurídicas, distintas a las occidentales. Entonces inicia, perdón, quizá estoy exagerando, una especie de guerra santa ideológica, son de nuevo los infieles. ¿Cómo se conecta con esto? Bueno, mira, pero un paréntesis, Porfirio, que nos concierne a los mexicanos. Él acaba de publicar un libro que se llama ¿Quiénes somos? Que es mexicanófobo, asesorado por Castañeda Goodman desde la cancillería de Fox, lo cual es muy grave, porque además denigra a los mexicanos. Pero además, donde él habla de la supremacía del WASP, del White Anglo-Saxon Protestant. Es decir, en contra, ya no es choque de civilizaciones, ahora ya se redujo un choque de relaciones. Fíjate qué grave. Bueno, a partir de ese documento que hablábamos de Bill Cristolin, Netanyahu, deseaban ese golpe catalizador y catastrófico, se los da el 11 de septiembre. Entonces, ¿qué buscaban? Cambio de regímenes, se da a partir del 11 de septiembre, entra en operación toda la maquinaria, el complejo militar industrial de Estados Unidos, y tienes la guerra en Afganistán, la guerra en Irak. Pero un asunto que heredaron de los soviéticos. ¿Cuál? El de Afganistán. Bueno, ahí se van turnando, ya ves, se han turnado desde el siglo XIX. Pero a lo que quiero llegar, fundamentalmente, Estados Unidos entra a Irak y pierde la guerra en Irak. ¿Por qué? Estratégicamente. Destruyó al país, pero no pudo capturar su petróleo. Y eso se llama una derrota estratégica. A partir de ahí, se puede entender, a mi juicio, que luego me sigo con eso, viene la guerra que se da en la costa oriental del mar Mediterráneo, porque quien surge vencedor, quien surge vencedor, fíjate, sin disparar una sola bala, es Irán, en el Golfo Pérsico. Es muy importante. Vamos a Irán. En este contexto, la revolución, dijimos, ayatólica, en Irán es en mayo de 79. Yo digo que es la última revolución en la historia del mundo que fue victoriosa. Todas las demás ya no ganaron. Por eso vimos la época de las transiciones. Ahora ya no hay revoluciones, hay transiciones. ¿Cómo se generan dos cosas? El cambio político tan profundo en Irán y la guerra de Irán-Iraque. ¿Qué correlación tiene? Bueno, la revolución en Irán tiene sus orígenes en el siglo XIX. Vemos cómo, al igual que lo que está ocurriendo hoy en nuestros días, hay una exportación de modelos políticos, los cuales no... ¿A fines del XIX? ¿A fines del XIX? Es Inglaterra y Rusia intentan implementar regímenes más o menos títeres en Irán. ¿Cómo cuáles? Ah, en la región. Bueno, especialmente en la región y especialmente en Persia. ¿Qué año es la caída del Imperio Otomán? Es 1928, aunque su decadencia parte de mitad del siglo XIX. Exacto. El triunfo de la revolución iraní lo podríamos sintetizar como el triunfo de una facción muy conservadora, profundamente nacionalista, en contra de un modelo democratizador importado de los Estados Unidos, como representaba el Shah. Dinástico y cosmopolita. Claro, y va a ver hacia adentro y va a implementar un régimen teocrático, chiita, pero con fuertes convicciones populares. Algo que mucha gente no sabe es que el triunfo de la revolución iraní no solo le encabezan los ayatolas, sino también secciones muy grandes de la clase media, especialmente comerciantes y también estudiantes. Y que en la lucha revolucionaria... Es más una revolución religiosa o una revolución de izquierda. Es la izquierda iraní, por decirlo de alguna manera. Bueno, la izquierda iraní jugó parte en ella, pero triunfó el ala religiosa. Lo que pasa es que asesinaron a los grandes dirigentes de la izquierda. En 1982 hay una masacre parecida a la época del terror en la Revolución Francesa, en la cual acaban con todos los dirigentes de izquierda, cesar... Eso rompe el equilibrio de la región. Ya te lo hará, el conflicto por la salida al mar, que es ese estrecho, que había tenido una negociación a través de Argelia en el 73, en un modo de vende entre los dos. ¿Tú cómo plantearías, después de la revolución de las ayatolas, qué pasa en la región, por qué se genera, quién provoca y qué consecuencias económicas y políticas tiene la guerra iraquilán? Bueno, yo quisiera, si me permite... No, por favor. ...regresar un poco al conflicto de Líbano, porque ahí hay una guerra. Es decir... Sí, sí, y es el tema. Y eso, entre otras cosas. ¿De qué manera tan cortés nos trae, nos llama a cuenta? No, no, lo que sí quisiera, es que es muy importante mencionar eso, porque lo que está ocurriendo ahí es, en verdad, algo que afecta, como lo mencionó al principio. Es barbarie. La conciencia, es claro. Es decir, no puede ser que en esta circunstancia estemos viviendo una guerra, que las instituciones internacionales creadas para evitarlas, para promover la negociación pacífica, para tratar de evitar que esto llegue a la barbarie de asesinar civiles. Deriberadamente, dice la UNICEF y dice la UNICEF. Claro, y desproporcionadamente, ¿no? Hace un momento, Alfredo mencionaba la importancia estratégica de los recursos, y en el caso de Líbano es eso. Es decir, es la necesidad de poder tener un acceso al agua en la región, que es vitalísima. Y es verdad. Líbano es el agua. Líbano es el agua, y Líbano es, de algún modo, la modernización. Desde los tiempos bíblicos, ¿no? Claro. Cana es Líbano, ¿no? Sí, es decir, es de algún modo la representación de lo que puede ser la salida hacia un bienestar de la población que pudiera eventualmente convertirse en un cordón sanitario de seguridad para el Estado israelí. Un buffer state, que es el otro concepto. Este es una especie de, quieren hacer vacío el territorio, limpieza étnica, tierra quemada. Ah, porque acabo de leer una nota de que el método de agresión de Israelí son las bombas de racimo, que estallan, parece que antes de caer, que van a parar a muchos lados, como si fueran perdigones, y que esas partes de la bomba explotan después. Exacto. Entonces, deliberado que caiga donde sea. ¿Y cuál es el objetivo? Si saben que es barbarie, porque no es por, es para temorizar, es para separar a la población civil de la militar. Y desde luego establecer un paradigma de ejemplaridad, ¿no? Es decir, nosotros vamos hasta las últimas consecuencias. No hay para nosotros el límite que nunca nos han dado a nosotros, israelíes, ¿no? Esta idea de que en buena medida han sabido trabajar la idea, el convencimiento de la comunidad internacional de que son víctimas y de que serán víctimas perpetuas. Entonces, ganar el protagonismo de la víctima eterna, ¿no? Y para eso poder poner una medida ejemplar. Una especie de desafuero, pero histórico. Sin duda. Pero además, la ejemplaridad, ¿no? Ir hasta el fondo. Es decir, nosotros no jugamos, ¿no? Con nosotros no se juega, nosotros no negociamos. Nosotros tenemos la razón y la vamos a tener siempre. Hay una liga aquí muy perversa entre grandes intereses económicos y barbarie. Más fuertes son los intereses, más drástica es el mensaje. Ahora, tu mensaje me resulta un poco fatalista. Este problema no tiene alguna solución. Sí, hasta que gane el más fuerte. O si llegas como siempre, digo. No es fatalista, es la historia y la humanidad. Es decir, al final de cuentas... Para ti las naciones unidas no existen. ¿Las qué? Todavía pregunta. Oye, y no porque hayas estado ahí, ¿eh? No, bueno, estuve en buenas épocas. Oye, ¿dónde está? Oye, hay una invasión... Perdóname, ni para el gobierno de Fox existe la invasión de Israel a Líbano. No ha dicho nada. Y tú lo sabes. ¿Cuál ha sido la actitud? La en contra de la tradición. ¿Cuál ha sido la actitud? Porque eso sí lo he perdido recientemente. Lo supongo. Lo que ha ocurrido. Y yo hablaré un poco. Bueno, es total sometimiento a Baby Bush. Las botas tejanas son más poderosas que las botas de Guanajuato. Perdóname. Lo bueno es que tú no usas botas, aunque eres de Guanajuato. Yo andaba de Guanajuato cuando llegué. No, pero mira, yo creo que esto hay que verlo. Yo realmente, mi lectura es más geopolítica. Obviamente la cuestión humanitaria me afecta. Obviamente yo soy de genes libaneses. ¿Tú naciste allá? No, aquí. Yo estudié en mi secundaria y preparatoria de universidad en Líbano. En Líbano, en Beirut. Primero con los Freire desde Colcretien, con los lasallistas en Beirut, y luego con la universidad americana. Es decir, yo tuve una educación plural. Que así es el Líbano. Es decir, aquí se estaba diciendo. El Líbano no se entiende. Es decir, el Líbano tiene que ser víctima. Tiene que ser sacrificado en el altar de choque de las civilizaciones. No puede existir un país llamado... Por eso Israel lo está destruyendo. Porque si no, no justifica su existencia racista y teológica, que es un estado teocrático. ¿De dónde viene la tradición migratoria? ¿De Líbano qué está? De la primera guerra mundial con la hambruna de los otomanos. Ahí venimos todos nosotros. Pero hay varios oleajes. Luego viene la de la guerra del Líbano, la reciente. Pero se han ido a otros lados. Antes venían a Latinoamérica, donde había riqueza. Y la Comunidad de la Reza de México, por elogiarlo. Están con tantos amigos entre ustedes. Que es tan exitosa, además, en todos los terrenos. Siente profundamente esto. Sí, le ha afectado. Fíjate que salió a la palestra, sacó un desplegado. Incluso, ahí hay que reconocer, la canciller le jaló las orejas al embajador de Israel. Porque nos llamó de terroristas. Y eso, fíjate, yo no estuve de acuerdo en que le pusieran a Hezbollah terrorista. Pero por el afán de... Ahí la idea era cese al fuego y hay un desastre humanitario. Estás hablando de un millón de desplazados, que sería el equivalente a 25 millones, porque ahí son 4 millones de habitantes. Que un país sitiado por cielo, mar y tierra. Lo que se trata es destruir esa convivencia. Ahí lo que están buscando es choque de civilizaciones. Porque si no, no se justifican los estados teocráticos en la región. Es decir, el Líbano es la negación de todas las teocracias y fundamentalistas. Pero también lo era Saddam Hussein. Bueno, por eso lo destruyeron. Frente a esta visión muy realista, pero muy dura también, de que terminará cuando alguien gane, ¿no hay alguna mediación internacional posible? No, claro que no hay. ¿Cuál es la posición del gobierno de México hoy? Claro que la hay, por supuesto. Si estuvieras en el papel de funcionario de Naciones Unidas de alto nivel. Bueno, de entrada, por supuesto que la hay en el sentido de que incluso la idea de que pueda haber un ganador ahí es prácticamente imposible. Es un acero. Ahí todos pierden. La verdad es que por más que prosperen algunos intereses, todos han estado perdiendo. Ahí lo que ocurre es que hay un juego de tiempos muy interesante en donde la coyuntura y el largo plazo nunca han podido conciliarse. Permanentemente la coyuntura gana. Nunca se ha podido llegar a una solución de fondo frente a la necesidad de modernización de las sociedades. Y la coyuntura no es un eslabón de largo plazo para seguir la idea de la sociedad. Claro, lo que pasa es que aquí... No está predeterminada la coyuntura. Lo que pasa es que aquí son coyunturas negativas todas y lo que producen es un largo plazo problemático. Entonces, la idea de que alguien pueda ganar es prácticamente imposible. ¿Qué se puede hacer? Sí, por supuesto que se puede hacer mucho. Y se debe hacer mucho. Y no pasará algún día como en Vietnam, perdón, quiero ponerme optimista, ¿no? Sí, sí. Las tropas francesas acabaron llamadas en Vietnam, le transfirieron el problema... Yo creo que en Naciones Unidas... En Vietnam fue a los norteamericanos, en la época de Foster's Dole, siendo el ministro de Francia, Pierre-Marc de France, y después los americanos se quedaron hundidos en ese conflicto hasta que vienen y pensan, ¿no podría esto ocurrir en la zona? Sí, más aún yo creo que si todas estas lecciones no son suficientes, tenemos que insistir por una conciencia crítica de la humanidad en el sentido de que las Naciones Unidas puedan finalmente convocar a la famosa conferencia especial eternamente postergada que permita evitar que países que en efecto representan, como bien dice Alfredo, la modernización de estas sociedades frente a los estados teocráticos puedan tener la viabilidad de desarrollo y servir en efecto de un gran cordón sanitario ahí, pero para beneficio de sus propios habitantes. Vamos a tratar de ver si puede haber un vínculo entre intereses económicos, intereses políticos y cierta moral internacional. ¿Podríamos pensar en algún círculo virtuoso? Lo que dice Calife es cierto en el sentido que cuando los norteamericanos están de un lado, bueno, hay un deslibro. Y por eso aludió a Campo David. En Campo David, el presidente Carter, con un papel de cierto equilibrio, ¿sí? Y que luego se... ¿Cuál sería, en toda la región, cómo verías tú, un círculo virtuoso? ¿Qué es lo mejor que podría ocurrir? Bueno, sin lugar a dudas, lo mejor que podría ocurrir es, lo voy a decir, va a parecer brusco, pero es que Irán pudiera desarrollar su bomba atómica, ¿no? ¿Qué visió tan interesante? Podría significar un equilibrio de poderes. Sabemos que Israel tiene arsenal nuclear desde la década de los 70 y por eso es la obsesión de impedir que Irán tenga un arma nuclear. Sería el equilibrio, no fuerza contra fuerza. Sí, digamos, no es una visión... ¿Y hay posibilidad de eso? ¿La van a dejar? Bueno, la Comunidad Internacional está... Bueno, Comunidad Internacional, entendido como Unión Europea, más los Estados Unidos, está dispuesta a no dejarlo. Ahora, los iraníes habían desarrollado planes nucleares desde la época del Shah amparados con tecnología de los Estados Unidos. Recordamos que hacía frontera con la Unión Soviética y de cierta manera, en un conflicto total, era más fácil enviar misiles desde Persia a la Unión Soviética. Estados Unidos y Europa apostaban al Shah de Irán hasta la Revolución. Hasta la Revolución. Y empezaron a apostar a Saddam Hussein en Irak. Sí. Y los franceses le dieron la tecnología nuclear, aunque siempre aseguraron que no había posibilidad de convertirla en... Entonces, el armamentismo del otro lado sería la única solución práctica. No es la solución que da el recetario de Naciones Unidas, pero sigue elaborando sobre eso. Sí. Bueno, hay también un efecto perverso. La Unión Europea y los Estados Unidos siempre escogen a un líder dentro del Medio Oriente para simbolizar esta contraofensiva, en contra de estos poderes terribles que representa el Islam desde la punta de Samuel Huntington. En los 70 fue el Shah, en los 80 es Hussein, en los 90 queda loco para Israel. Con todos los problemas que tiene Israel, por ser un Estado creado no como consecuencia del Imperio Otomano, sino como una necesidad nacionalista de los judíos del siglo XIX, los judíos europeos del siglo XIX. Vamos a ese punto. Estamos de nuevo en una... terminando uno de los bloques y platicando de modo y de forma. Gracias. 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 Gracias.